Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues estoy aquí en BigBlog, tenéis que entrar en BigBlog, en el Chrome, no me lo hagáis en otro Espero que os deje con vuestra cuenta del instituto, a mí me deja, y yo tengo aquí tropecientas mil cosas hechas Entonces voy a crear una carpeta para vosotros, que se va a llamar Ayuda Uy, que chulo, que me gusta esto Ayuda Retotec ¿Vale? Entonces imaginad que los buenos no pueden, por lo que sea Y llega la Ayuda, como en Endgame, ¿vale? Entonces voy a crear primero, una cosa muy simple Me voy a meter en BigBlog Robotics Esto es programación por bloque, y ahora voy a código, ¿vale? Tenéis que poner la placa que tenéis, que es la Zoom Core 2.0 Yo lo digo mil veces y me ponéis la otra Y voy a hacer algo muy simple, voy a poner un LED Para empezar hasta bien Y el sensor de distancia De ultrasonido, ¿vale? Y vamos a simular el... Este es el de tres cables, ¿vale? Recordad las conexiones Esto tiene, o no lo he descrito Pues este es el de cuatro sin querer ¿De cuatro? No, el de tres ¿Vale? El de siete, por ejemplo Lo voy a conectar aquí Esto es muy fácil, por favor, no la liéis Que esto es tierra con tierra Que son negros Al número Esto en el dos Y el otro En el... En el siete Por tenerlo un poquito separado Lo que voy a hacer es simular Los poderes arándidos ¿Vale? ¿Cómo? Pues si se acerca algo Al sensor de ultrasonido Que se encienda la luz Sería el tinkling de... De peter ¿Vale? ¿Cómo funciona el sentido arándido En las películas? Pues la verdad es que no lo explican Yo he leído Que hay insectos Que... Las arañas Es que parece que... Parece que sienten Que tú les vas a dar Pero yo no sé Si es el movimiento del aire Que les llega antes Vete tú a saber Pero las arañas saltan mucho ¿Vale? Yo creo que es más... Imaginación Que realidad Una vez que tengo hecho el montaje Lo voy a programar ¿Vale? Lo primero que hago es Bueno, voy a declarar una variable Que es... Distancia ¿Vale? Que en principio va a ser cero Por darle un valor ¿Ok? Y ahora El... Para siempre Que es el bloque principal ¿Qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer Que si es la distancia Voy a... En la variable Distancia va a ser Si me vengo aquí Tengo El ultrasonido Y Si La variable distancia Es menor que Vamos a poner por ejemplo 10 Supongo que me lo dará En centímetros Que es Enciendar la luz Una cosa que se me ha olvidado Al empezar Le voy a decir Que apague el LED Por si Por lo que fuera Tuviera encendido ¿Vale? Qué importante Y ahora Que encienda el LED Y si no De lo contrario De lo contrario Ejecutar Apagar el LED ¿Vale? Podría poner un sonido También Pero el sonido Luego en clase Molesta ¿Vale? Compilo Voy a encender la placa La conectar Compilado Lo subo Ya se ha subido Voy a ver si funciona Si Funciona perfectamente Además Pero me gustaría enseñaros Algunas cosillas Que os van a servir Para la programación ¿Vale? Hay una cosa por aquí Que se llama Puerto serie ¿Para qué sirve? Vamos a ver Para qué sirve Eh Bloque Yo quiero Que en el puerto serie Cada vez que me da la distancia Me la envíe ¿Vale? Venga Lo voy a subir otra vez No me lo voy a compilar Porque no me va a dar error Y ya está Subió ¿Vale? Y ahora le voy a dar A ver Monitor punto serie Y ahí se ve la distancia 86 86 49 Si acerco la mano 23 15 12 11 10 9 Y se encenderá Sigo bajando la mano No lo estáis viendo Pero ¿Veis como a veces falla? Eso es porque Debería ponerle una pausa ¿Vale? Si le pongo la pausa Debería Debería Fallar menos ¿Vale? O sea que vaya comprobando El valor Eh Cada poco tiempo Entonces voy a buscar A ver si hay una pausa Por aquí Que no lo encuentro Aquí está Esperar Entonces voy a esperar Un segundo ¿Vale? Que es que me gusta a mí Vamos Me gusta Es lo que dice todo el mundo Un poco Ya está subido ¿Vale? Voy a ver el puerto serie Voy a poner 36 85 Pero ahora va lentito 49 Voy a poner la mano ¿Vale? 32 Y ahora si es seguro 57 Pues ya me está fallando 19 Ahora está bien 20 24 13 12 12 Cerco la mano 7 Se encenderá ¿Vale? Pues ya hemos simulado El Efecto Peter Parker Venga Voy a poner ayuda Reto tech 01 Sentido No puedo poner guiones Sentido Ahora Y ya está Que chiquilla Ahora A Gracias por ver el video.